¡Bolivia! Bienvenido a Culturas de TV, qué gusto. Mil gracias, Daniel. Es un placer enorme estar aquí con ustedes hoy. Para mí es un placer tenerte aquí, imagínate, por favor, es un gusto enorme. Gracias, gracias. Y ahora, bueno, para comentar que van a poder tener un concierto fantástico con la música de otro grande también, Chay Kosti. Sí, en efecto, estoy invitado para dirigir este programa de la orquesta que se va a producir mañana miércoles y jueves. Entonces, van a ser los conciertos, como siempre, de la orquesta en el Centro Sinfónico Nacional. Allí vamos a tener un programa que está compuesto como obra principal con la Sinfonía Número 4 de Piotr Ilyich Tchaikovsky. Y también vamos a tocar en la primera parte con la participación de Alejandra Guayar, una extraordinaria mezzo-soprano boliviana de nuestras jóvenes, de las más ilustres. Y con ella vamos a tocar dos obras, una obra de Gustav Mahler que se llama Las Canciones del Caminante y otra obra que es una obra que he compuesto yo que se llama Mi País, que está en base a un poema de Gonzalo Vázquez Méndez. Qué hermoso. Bueno, además de todo lo que la gente va a poder vivir, entonces estas dos noches, porque son dos noches en las que se va a poder realizar este regalo para la ciudad de La Paz. Ramiro, ¿cómo te sientes o cómo te sentiste, mejor dicho, cuando te invitan a participar en esta obra? Bueno, yo tengo una relación con la orquesta muy larga, de hecho he sido yo director de la orquesta por casi 10 años, en los años 80 y después he estado afuera un tiempo, así que cuando he estado ya aquí otra vez de retorno, pues periódicamente me invitan para dirigir, así que bueno, tengo con ellos una relación, digamos así, constante y por eso es para mí siempre un placer volver a la orquesta y poder trabajar con ellos, poder seguir desarrollándonos mutuamente en nuestras actividades, en este caso además con la posibilidad y la alegría de poder presentar una obra mía, así que es una relación continua, digamos así, con la orquesta. Además, cuando uno va y escucha toda la orquesta sinfónica, es una experiencia maravillosa, pero ¿qué podrías decirle tú, tal vez a las personas que nunca han escuchado un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional? ¿Por qué invitarlos? ¿Qué es lo que pasa cuando uno ingresa, se sienta en esas butacas y se deja envolver? Bueno, la experiencia de la música en vivo, afortunadamente todavía no es posible de ser reproducida por ningún medio, medio ni por la inteligencia artificial, ni por los CDs, ni por las películas, ni por nada. Si bien las posibilidades de acceso a la música hoy día están por muchas vías, ¿no? Hay medios sociales, hay discos, en fin, pero la experiencia de la música en vivo, eso es algo que no se puede reproducir, ¿no? Desafortunada y afortunadamente para nosotros, porque justamente la experiencia de presenciar un concierto en vivo es algo que se diferencia totalmente, es algo que uno vive en el momento, es algo que uno puede percibir en el momento y que no es lo mismo que escuchar o ver en una película. Así que si hay gente que no ha ido todavía a ver la orquesta, pues creo que es una experiencia que no deberían perderse. Y más aún, en este caso, que estamos tocando la Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky, que es una de las obras cumbres del repertorio sinfónico, de un compositor extraordinario y que además es un compositor, ¿qué vamos a decir?, especialista en la orquestación, ¿no? Entonces, sus orquestaciones son sonoras, son muy ricas, son, en fin, son muy atractivas. Entonces, escuchar Tchaikovsky en vivo es una experiencia verdaderamente extraordinaria. Yo nunca he escuchado en vivo. Bueno, esta es la ocasión. Esta es la oportunidad. Exactamente. Nunca he podido escuchar en vivo. Sí, obviamente en los reproductores, varios, pero nunca he tenido el gusto de escuchar a la orquesta sinfónica en vivo. Estamos con Ramiro Soriano, director invitado por la Orquesta Sinfónica Nacional para este concierto precioso, donde se va a poder tocar, sí, música de Tchaikovsky, pero también estará con una composición suya. ¿Desde qué edad tú dirías que está prudente llevar a un niño a uno de estos conciertos? Bueno, tal vez no muy niños, dependiendo también del programa y dependiendo del niño, porque hay algunos niños que desde muy pequeños pues muestran eso y muestran su interés. En fin, a veces este tipo de conciertos con obras largas que requieren concentración y requieren que los niños pues no hagan bulla, no se muevan, entonces son algunas condiciones importantes que hay que cumplir en conciertos de esta naturaleza. A veces si son demasiado pequeños pues puede resultar pesado, pero yo digo que niños de 7, 8 años, eventualmente pues si están en la capacidad de estar tranquilos y oír o abolirse un poquito, pero no molestar, está muy bien que vayan, está muy bien que vayan, sí. ¿Cuánto dura el concierto aproximadamente? Bueno, aproximadamente el concierto ha de durar más o menos una hora y media con el intermedio, la sinfonía dura más o menos unos 40, 42 minutos y la primera parte, mi obra dura unos 16, 17 y la obra de Mahler igual, más o menos, entonces sí, más o menos una hora y media en total, un poquito más. Claro, porque además es importante que nosotros mencionemos todo este tema de la democratización del arte, cómo los precios han bajado considerablemente también para que todos podamos ir, para que sea accesible para todos los bolsillos. Así es. Entonces esto se está trabajando muchísimo también desde toda la dirección de la Orquesta Sinfónica Nacional para que ustedes también no tengan excusa y vayan y disfruten de un concierto que no sé si se va a repetir otra vez, pero van a ser dos fechas, así que tienen para escoger miércoles y jueves. O jueves, exacto. ¿A qué hora exactamente? A las 8 de la noche. ¿Se abre la puerta antes? La puerta se abre desde las, generalmente, 8 menos cuarto abre ya la puerta, 7 y media, las entradas están a la venta todo el día, así que en cualquier momento pueden pasar para comprar sus entradas en horario de oficina del día o ese mismo día llegar y comprar, ambas circunstancias son válidas. Permíteme decirte algo que me parece importante. Sí, por favor. En este concierto, en esta ocasión, va a estar dedicado a la memoria de Delfín Marañón. Delfín Marañón fue un extraordinario músico, miembro de la orquesta. Cuando yo fui director titular, Delfín era el trombonista de la orquesta. Una extraordinaria persona, un extraordinario músico, muy, muy, qué vamos a decir, de intereses y capacidades muy diversas. Tocaba en la sinfónica, pero al mismo tiempo tenía su conjunto de música popular, arreglista, tocaba el trombón, tocaba el piano, en fin, un hombre muy talentoso y una extraordinaria persona. Infortunadamente, pues él ha fallecido en días pasados, así que estamos queriendo hacer para él un homenaje a través de este concierto y quería yo decir esto de manera pública. Qué motivo, qué importante también hacer un homenaje de parte de, obviamente, todos estos músicos y de parte tuya. Así es. Así que ya lo sabe toda la gente también para que puedan estar presentes en este homenaje, que también sí está en el marco de todo este concierto. Miércoles y jueves, a partir de las 8 menos 10, ustedes pueden llegar 7 y media al Centro Sinfónico Nacional, en pleno centro de la ciudad de La Paz, para no perderse este concierto que estoy segura es un regalo enorme para todos los que amamos este tipo de música. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Ya sabes que es un espacio que está de lunes a viernes a las 4.1 punto para lo que tú quieras, las puertas siempre abiertas. Perfecto. Mil gracias, Daniela. Un gran placer estar contigo aquí. Un gran placer estar contigo aquí.